Este miércoles se celebraba la habitual Junta de Portavoces para tratar las propuestas que los grupos políticos plantearán a la sesión plenaria ordinaria del próximo día 27. Una cita que servía además al PSOE para arrancar al Gobierno el compromiso de convocar y constituir la Comisión de Reforma del Ipsi y Financiación Autonómica. Se trata de una comisión que nace de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de reformar el Ipsi para gestionar la implantación de un proceso para su devolución similar al que se aplica al IVA en la península para extranjeros no comunitarios. Esta propuesta, presentada el pasado mes de noviembre, era escuchada por el Gobierno, que proponía por boca del propio presidente su retirada para analizar el asunto en el seno de la Comisión Informativa de Hacienda o en Junta de Portavoces, un hecho que no se ha dado hasta este mes de enero. En otro orden de cosas, el portavoz del PSOE llamaba también la atención al Ejecutivo en esta Junta de Portavoces respecto al control de los tiempos de intervención y demora en el pago de las subvenciones a los distintos grupos políticos que conforman la Asamblea de Ceuta. Gracias por ver el video.